La música migraje chulo y se va a animar a la fiesta Vamos a conocer con lo que nos han solicitado Pero con cuidado, voy observando Cuatro y tres espejos, porque no falla Tómate un conejo, voy especiando Para no chocar, hay cada café Por el bulemar, ven casi todos Vamos a bailar, con este ritmo Vamos a espejar Quiero, especiando, un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba y enfrente Izquierda, derecha, para atrás Quierta, derecha, arriba y enfrente Izquierda, derecha, izquierda, derecha Arriba y enfrente, izquierda, derecha Ringo y sabor Voy a mi chaparra para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, papi tres espejos Porque no falta, tomarte un caballo Voy espejeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Vengase todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a brincar Igualito, un, dos, tres Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Van atrás Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Vierta derecha, arriba y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Vierta derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Salud para don Martín Francisco Martín Cuatro de enero estaremos en ellos Cuando en la sensación se te toma Con este vino se mueve todo Este es el baile con tu ganas Con este vino se mueve todo Este es el baile con tu ganas Muévelo, muévelo, muévelo Y todo el mundo con la mano arriba Con este vino se mueve todo Nadie se puede que no se quita Con este vino se mueve todo Nadie se puede que no se quita El corazón, el corazón A todo el mundo está que está contagiado Bailemos con el toca, bailemos con el lazo Bailemos con el toca, 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 toca lazo Bailemos con el toca, bailemos con lazo Bailemos con el toca, 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 toca lazo Lo que es el bailemos con el toca, toca lazo Para todo lo que es el baile con tu ganas Muevas de todo, muevas de todo, muevas de todo Arriba mano, arriba mano, arriba mano Oye el limón, se me ha besado, nadie se puede quedarme Oye el limón, se me ha besado, nadie se puede quedarme En corazón, en corazón, a todo el mundo que está contagiando En corazón, en corazón, a todo el mundo que está contagiando 1, 2, 3, bailemos con el tuca, bailemos con el lanzo Bailemos con el tuca, 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 tuca el lanzo Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, tuca, tuca el lanzo Amármese papá, amármese papá Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario pa' los baile, si se compra una botella Diario pa' los baile, si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y Nachona luego, luego busca al bailador Y Nachona luego, luego busca al bailador La gente la brilla y la empresa a empezar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y Nachona se vuelve Y la gente le dice No es mejor que Nachona Para la que le dice Y Nachona se vuelve Algo que le toque Ella va a ir a de todo Lo que me dio es un trote Bota de la historia Ella no es una famosa persona Como la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario pa' los baile, si se compra una botella Diario pa' los baile, si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y Nachona luego, luego busca al bailador Y Nachona luego, luego busca al bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y Nachona se mueve Y la gente le dice No es mejor que Nachona Para la que le dice Y Nachona se mueve Algo que le toque Ella va a ir a de todo Lo que me dio es un trote Y Nachona se mueve Para Zopi Para Zopi Para Zopi Para Zopi Para Zopi Para Zopi Y Nachona Y Nachona se mueve Y la gente le dice No es mejor que Nachona Para la que le dice Y Nachona se mueve Algo que le toque Ella va a ir a de todo Y nunca pierde su trote Bueno, seguimos con 8 cosas entonces Para Zopi Para Zopi Para Zopi Ay, para bailar la voz Para bailar la voz Se necesita una coca de gracia Una coca de gracia Mami, pa' ti Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Yo no soy marinero ¿Qué qué? Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila 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 Para subir al cielo Hay para subir el cielo, no, no Hay para subir el cielo Se necesita una calera bien grande Una calera teca de otra chiquita De arriba, de arriba Allá arriba, de arriba, de arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Y en mi casa me dicen En mi casa me dicen El inocente porque tengo chiquillas Porque tengo mujeres Y aquí ya ven, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero No soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Ota, 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 era allá arriba y, para bailar la bomba Y allá arriba y arriba Allá arriba, allá arriba Y arriba, y arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila Bamba Sí, 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 sí Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Con las manos arriba, con las manos, todo el mundo, con las manos arriba, con la mano arriba Todo el mundo va haciendo Ajá La misma familia De siempre y todos los años Ey, ey, huah Saludos amigos de A.N. de Estados Unidos 14 de enero, 2018, ya arrancó esta Saludos a los jóvenes arrancados allá en Los Ángeles, 14 de enero de 2018 Aldea Rancho de Texas, Juventud Texas, Los Ángeles Saludos a los jóvenes arrancados allá en Los Ángeles, 14 de enero de 2018 Saludos a los jóvenes arrancados allá en Los Ángeles Saludos a los jóvenes arrancados allá en Los Ángeles Aunque venga de pasar Aunque venga de pasar Alegría, alegría, alegría ¡Vamos, sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! 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 Lleando y chapa, lleando y chapa, lleando y chapa Chapa Estilo sensual, chapa Estilo sensual, chapa Estilo sensual Dale mi negra con todo el meneo Ponte que aquí es otro meneo Ponte que aquí es otro meneo Ponte así, ponte así, ponte ponte mi Dios Dale mi negra con todo el meneo Ponte que aquí es otro meneo Ponte así, ponte así, ponte ponte mi Dios Chapa Oye mami, te ves bien buena Buenísima, buenísima María Martín Vete la nueva Digo mi amor, que tú te ves bien buena Chico tu cintura, tú te ves bien buena Mira mamacito, tú te ves bien buena Oh, 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 oh Oh, oh, oh La gente del formal La gente, oh, oh Oh, oh, oh Música Bienvenidos y bienvenidas, la noche empieza, la noche es joven Así que queremos invitarlos a que todo el mundo pase la pista También recuerden, fíjense que por ahí ya nos comentaban Que el próximo año en la misma fecha, en esta misma fecha 6 de noviembre, nuevamente piden a que Tsun y su marido Orquesta, acá en esta fiesta de honor al hermano Simón Así que un aplauso para toda la junta directiva Para Manuel, para Gómez, que tenga fuerte el aplauso para ellos Que año por año brinden homenaje al patrón Terencias Música 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 Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Pochito de ron, 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 pochito de sion, son, son Pochito de ron, 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 pochito de sion, son, son Pochito de ron, 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 pochito de sion, son, son Pochito de ron, 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 pochito de sion, son, son ¡Ay! ¡Déjame! Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba Con los insuperables 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 Un saludo para los amigos de la Asociación Santo Tomás Apóstol